From Surfside, this is O-Side USD in one minute. El equipo de básquetbol de Surfside, Los Tiburones, celebraron una temporada sin perder. That feels good. Y se llevaron el título de campeones. Feels great. Un excelente trabajo en equipo ayudó a Los Tiburones a devorar a la competencia. We really stayed committed, which really helped us, you know, get to the championship. This year we just had way better chemistry and then we ended up winning our championship. El programa de básquetbol en Surfside es nuevo y pone a niños y niñas juntos en el equipo. We have a lot of talent and skills at this school, so a lot of people get to, you know, get back to all the sports they used to do. El talento también se encuentra en los entrenadores. Paul Pau Pau and also Joe, Coach Joe, and we're teaching the kids life lessons. Y eso es su O-Side USD in one minute.